¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos en este día lluvioso. Pues debido a las lluvias y a estas lluvias torrenciales que sucedieron, pues han habido muchos trabajos en los cuales este vídeo va un poquito dedicado a todo ello, a impermeabilizar terrazas cubiertas, de todo un poquillo, ¿vale? Vais a ver el sistema que hemos utilizado nosotros, que es el de pintura de caucho con mallas de fibra. Está el velo también, que también se puede utilizar con esta pintura. Hay otros sistemas, porque son telas asfálticas o lo que son pinturas proyectadas con pistola, hoy en día muy modernas, pero en muchos sitios pues se va de las manos y nada, este sistema es algo un poco al alcance de todos, es rápido y bastante fiable también, es bastante elástico, duradero, o sea que iréis viéndolo como lo hemos realizado y esperemos que os guste. Queremos dar nuestro apoyo a lo que es el cáncer de mamá. Veréis a continuación unas fotografías en las cuales pues mi mujer con sus compañeras de trabajo pues apoyaron a lo que es esta enfermedad tan repartida por todo el planeta. A ver si luchamos contra ello y avanzamos hacia adelante. Venga amigos, un abrazo y espero que os guste. Venga, venga, venga. Venga, venga. Bueno, chiquito, ¿qué vamos a hacer aquí? Explícanos. Venga, colabora. Yo le voy a explicar, por eso es malitud, ¿eh? Lo que vamos a hacer. Vamos a quitar todo el modo que hay. Para luego aplicarle lo que es un caucho. Un caucho, ¿no? Sí, claro. Es un caucho que, ¿pero qué es? Es un caucho que... Eso es una pintura especial para el cigoteo. Ah. Primero se va a ponerlo, que es una capa de malla. Ajá. Para que no se abra. ¿En toda la terraza? Hombre, se supone que sí. Hay que hacerlo así. ¿Se supone, no? Se supone no. Hay que hacerlo así, ¿verdad? Hay que hacerlo así. En toda la terraza le vamos a poner una malla. Para que no se abra. Para que no suceda esto que tenemos, por ejemplo, aquí. Ahí han pintado, pero no han puesto nada. No han puesto la malla. Y eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa? Que se vuelve a abrir, ¿no? Claro. Entonces con la malla ya retiene. Y eso ya no se abre. Muy bien. ¿Y qué le estás echando ahí, dices? Esto es ácido. Ácido puro. Para quitar todo el moho que lleva. Para que luego la pintura agarre con la ción manda. Muy bien. Aquí estamos al aire libre y puedes hacerlo sin la mascarilla, pero... Sin nada. Y ponerte siempre, no a favor del viento, sino en contra del viento. Vale. Pero te voy a poner la mascarilla, ¿no? Sí, tengo que bajar a por ella. Lo que pasa es que son las circunstancias del trabajo. Y no lo puedes hablar con la mascarilla. Ah, para hacer la prueba, quieres decir. Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Y con qué lo vas a limpiar ahora todo esto? Ahora vamos a coger la cárcel. Después le viene a lo que se va a hacer, como lo estáis viendo. ¿Con una hidrolimpiadora? Exactamente. ¿La veis allí? ¿Por qué? Y lo coséis poquito a poquito. Ajá. Aquí y para allá. Y ahora cuando esté un poquito seco, le vamos a extender la malla y darle más. Entonces, Manolo, ¿qué también hay que hacer previamente? Limpiarlo todo... Limpiar el pegote, limpiarlo, vamos, súper bien. Súper bien, ¿no? El pegote, ¿por qué es importante si hay algún pegotito? Porque ese pegote lo único que va a hacer es que el rodillo te arrastre todo el caucho y se lo lleve todo. Y para la malla se va a quedar bultito, sí. Se va a quedar bulto y se queda todo bien limpio. ¿Y con qué lo rascas? ¿Con alguna espatulita? ¿Con alguna espatulita? Una paleta, una catalana, cualquier cosa que sea. ¿Y qué le vas a hacer a las grietas esas que se ven ahí en la pared? Esas fisuras así más gordas. Vamos a poner una venda. Una venda y aparte vas a rellenar ahí con... Sí, un elucido de mortero blanco impermeable. Un elucido de mortero blanco impermeable. Muy bien. En la zona donde es más peligroso y todo eso está, ¿no? Claro. ¡Olé! Está todo agrietado. ¿Estáis hechos unos profesionales? Ya sabes, escuchad, estamos como hermanitas. O sea que... ¡Potre! Que... De él se aprende mucho. Eso está claro. A cómo no hacen las cosas y hacen algo que hemos dicho, ¿verdad? Pues... Nada. Vamos a poner el trípode y a seguir viendo cómo se va realizando esto, ¿no? Esas pasaditas. Esa primera pasada que le dais, ¿cómo va a ir? ¿Va a ir igual que las demás pasadas? No, va a ir un poco más caldosa para tapar poros. Para tapar poros. ¿Más caldosa qué quiere decir? Más caldosa con un poco de mezcla de agua. ¿Más diluida o algo? Sí, diluida. Un poco aclarada con agua. Ajá. Para que penetre más en los poros. Muy bien. Muy bien. Pero el espeso no va a penetrar en el poros. El espeso se va a quedar ahí. Y todo esto bien limpio, ¿no? Lo negro, eso bien limpio, ¿verdad? Bien limpio. Ahora se lo meten otra vez con la cárche. Cuando pasa el ácido. Vale. ¿Aquí qué hay? ¿Unos cuántos metros cuadrados estás tú aquí? Aquí yo te diría que unos 45-50 metros. Unos... ¿Puede haber unos 8 por... ¿Por 8? 8 por 8, sí. 50 metros. ¿8 por 8? 7 metros. 7 por... 50 metros. 50 metros cuadrados de terracita, ¿verdad? Más o menos. Pues... Nada. Vamos a ver y tal. Porque el tiempo creo que anuncia tempestades. Así que... Ahí se pica ese cuento. Ahí está. Venga. Ánimo, machotes. Ánimo. Eso es maritud. Sí. Ahí está. Agrar. Vale. Así. Sacaja. Entonces… ábamos. ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos, pues nada, fijaros lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer otra faenita de esta rápida, ¿vale?, impermeabilizando, porque después de todas las lluvias, pues, entra agua por muchos sitios y la gente, pues, quiere arreglar sus cosillas, pues, para que no siga teniendo problemas, ¿vale?, mirad, en este caso, pues, nos encontramos con esta terraza que ya la han pintado. Como veis aquí a nuestro alrededor, ¿veis?, esto está pintado, le han puesto una malla, fijaros la malla, la malla no está del todo cubierta y se quema del sol, ¿vale?, un poco. Está buena, está buena, pero hay que evitar eso, la malla se tiene que tapar, fijaros la pared aquí con el indante, como la tenemos, pues, nosotros lo que vamos a hacer es enlucir una cierta altura, para que estos ladrillos no se cuele el agua y penetre por ahí y entre por alrededor, debería de enlucirse toda, pero vamos a enlucir una cierta altura, ya lo demás es lo que quieran, ¿me entienden?, nosotros le vamos a evitar lo que es eso, para que si recala algo, pues, que no tenga problemas de momento. Con respecto a esta colindando, taparemos también este agujerillo, ¿vale?, ese agujerillo y aquel de allí, y lo pintaremos bien. Bien, y aquí, acercaros, vemos que tenemos todo de Uralita, pues, todo el alrededor, todo el perímetro, incluso el medio, como veis ahí, que lo tiene repintado ya, algo pintado ahí, vamos a hacer una media caña con un mortero para que las aguas no penetren por ahí, por los lados, porque las telas, con el tiempo, con los años, se van despegando también de la pared. Entonces, vamos a hacer, con un morterito, le pondremos una pequeña malla y se quedará todo eso, pues, un poquito más decente y mejor. Venga, Fede, acompañadnos y vais viendo cómo lo vamos haciendo. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Aquí podemos apreciar cómo está el suelo de sucio, y gracias a estas máquinas de agua a presión, pues, podemos limpiar perfectamente todas las grietas y soltarle toda esa suciedad. También es debido, pues, a que estos edificios tienen más de 50 años ya. Había veces que se ha repintado por las orillas, como veis aquí. Las paredes las estamos limpiando también con la hidrolimpiadora. Estamos sellando muchas imperfecciones que hay y la estamos blanqueando. Incluso hay zonas en las cuales introducimos varillas, donde vemos que las grietas son bastante considerables y corren peligros los tabiques que dan acceso a las fachadas. Aquí vamos pegando la tela, la malla. Como veis, se cortan a la medida y con la ayuda de varios, pues, se van estirando para que no quede pliegues. Los pliegues es muy importante que no aparezcan, porque luego dan mucho la lata. Hay que estirar muy, muy bien la malla, empaparla bien, que la malla quede empapada tanto por arriba como por abajo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las paredes para mí es bastante importante, pues, el subirle unos 20 centímetros, 15, dependiendo muchas veces de la altura de los tabiques y del gusto de cada uno. Bueno, pues, me gusta lo que es hacerle un faldón con una tela, una tira de malla y que quede unida con la del suelo. Colocamos una cinta carrocera y aplicamos lo que es la pintura y luego estéticamente, pues, queda también bastante bonito a la hora de ver la terraza. Ya estamos dándole pasaditas a lo que es la terraza, ¿de acuerdo? Fijaros lo importante que es esto de cubrir lo que es la tela. ¿Veis la tela? Hemos colocado, primero le dimos una pasada, perdón, le dimos una pasada en líquido para que penetrara por todas las rejitas de lo que era la grasilla, ¿vale? Cuando las limpiamos, que las limpiamos con un producto, con las karcher, íbamos limpiando toda la suciedad y el moque tenía, ¿vale? Una vez que lo dejamos todo limpio, le dimos una pasada de este material, en este caso en rojo, ¿de acuerdo? De esto hay, pues, en blanco, en gris, en muchos colores, ¿no? Pues, lo diluimos un poquito y lo dejamos para que penetrara dentro de todos los poros resistentes que hubiese en lo que era la rasilla. Y después, le dimos otra pasada colocando lo que era la malla. La malla es una malla de cuadritos bastante finita, bastante espesa, ¿vale? No lleva los cuadros grandes como pueden ser las mallas de yeso o las de mortero, ¿de acuerdo? Veremos alguna fotografía de lo que es la malla en sí y os haréis una idea de qué malla es. Aquí ahora le estamos ya aplicando, ya se puede pisar, ya no pega. Acá le estamos aplicando otra pasada y lo que debemos de hacer es cubrir esa malla. ¿Veis esos agujeritos que se aprecian ahí? Pues, al pasarle, deben de ir desapareciendo. Si no te lo llevas en una pasada, hay que hacerlo en dos, en tres, en las que sean necesarias, ¿de acuerdo? En las que sean necesarias. Nunca dejéis lo que son pegotes, gordos, ni nada, porque luego a la vista se queda feo, ¿vale? Debéis de dejarlo bien planito y bien diluido la pintura, ¿vale? Bien extendida. Fijaros, acercarse más y veréis como todas esas redecillas que se ven, se van tapando, ¿vale? Cualquier pegotito que veáis luego, pues hay que quitarlo y que quede todo bien liso. Esto, tanto le podéis dar de una forma como de la otra, ¿de acuerdo? La cuestión es extender muy bien la pintura y que quede todo cubierto, todos esos agujeritos, sin miedo, ¿vale? Hay que aplicar. Si le enseñamos la pintura, no hacemos nada. Ahora, fijaros, en las orillas, pues va uno con una brocha, un pincel, dándole, dándole a todas las orillas para que quede totalmente cubierto también. ¿Lo veis cómo va desapareciendo? Luego, cuando la pintura asiente también, puede salir otra vez lo que es esos agujeritos. Pues hay que darle otra pasada, como he dicho, tantas pasadas como se vea necesario para que quede toda la malla cubierta. Si no, luego con el sol se comerá. Aquí en lo que es la chimenea, pues también lo marcaremos y le haremos esa distancia un poquito con esta cinta que le ponemos, pues para que quede todo uniforme a la vista y se quede bien. Fijaros aquí, en este lado, cómo tenemos la cinta y habréis visto cómo le vamos aplicando aquí, ¿de acuerdo? Pintándolo todo bien. Acordaros siempre pintar las partes de arriba primero para luego no manchar lo que es el suelo. El suelo es lo último y, nada, vamos a seguir dándole aquí a la batalla, ¿de acuerdo? Venga, fieras. Bueno, Manitubers, pues nada, espero que os haya gustado lo que es todos estos vídeos que hemos estado viendo de impermeabilizaciones de terrazas, en los cuales, pues debido a estas lluvias torrenciales que han habido, pues ha habido mucha demanda en toda la zona de lo que es impermeabilizar terrazas, cubiertas, casas, almacenes, de todo un poco, porque la verdad que ha sido bestial. Y el agua es muy alarmante y hay que acudir rápidamente y hacer todo eso que es lo primordial, porque se avecinan lluvias también, como vemos, estamos en épocas ya llegando de cara al invierno y, claro, siempre, como dicen, nos acordamos cuando suena o algo así, ¿no? Pues de comunicarnoslo, decírnoslo a ver, siempre se acuerda uno cuando suena Santa Bárbara o algo así, no sé cómo es. Que no lo expliquéis, el que lo sepa, que nos lo mande por esos vídeos. Bueno, pues fijaros cómo os ha quedado lo que es con la altura que comentamos, alrededor de cualquier chimenea, cualquier tubo, en todo el perímetro de la finca, hemos cogido y hemos nivelado con una cinta carrocera, pues para luego poder coger y pintar dándole ese paldón. Le hemos puesto lo que es la malla, acercaros, siempre las mallas, es muy importante, y la hemos cubierto toda, 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 toda cubierta. Como veis, hay que darle todas las capas necesarias para que llegue a cubrirse esa tela, que es lo importante para que nunca se la coma el sol, ¿vale? Esa tela hará que haga cuerpo lo que es la pintura y nunca agriete. Tiene sus años de durabilidad, ¿vale? Cada fabricante garantiza unos ciertos años, no es para toda la vida, por decirlo, sino el trabajo se acabaría en sí, ¿vale? Hay muchas obras que mueven mucho por, según en qué zonas, hay más movimientos sísmicos y puede tener más problemas. Sí que se podrán utilizar otro tipo de impermeabilización que hay hoy en día, con pistolas, unas resinas que le aplican y queda maravillosamente tan bien. Esto es una de ellas, todo depende un poquito el coste y el dinero que quiera gastarse, pues, en sí, esa comunidad, ese propietario de esa casa o nave o lo que sea, ¿de acuerdo? Muy importante también subir la tela por los bordes de lo que es las paredes, ¿de acuerdo? Aquí le hemos pintado también lo que son las paredes, desde el rojo hacia arriba, todo blanquito. Como habéis estado viendo en otros vídeos, pues, siempre se limpia con la hidrolimpiadora, pues, para quitar toda esa suciedad, ese moho que se pueda crear y luego, pues, se pueda adherir mucho mejor las pinturas que utilizamos con todo esto. Vale, pues nada, chicos, espero que os haya gustado estos vídeos que hemos montado de cómo impermeabilizar un poquito lo que son las cubiertas, ¿vale? Pues, con esto y un bizcocho, no sé ya qué decir, hasta las 8. Paritas, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!